Bienvenidos, en esta ocasión les presentamos una de las meditaciones más poderosas que existen, para activar la energía del corazón, para conectar con la fuente de todo lo que existe, para conectar con la paz, la tranquilidad. El realizar esta meditación trae beneficios sorprendentes a tu cuerpo, a tu mente, pero sobre todo a la humanidad entera, al planeta mismo, a tus hermanos y a tus hermanas, a los animales y a todo lo que te rodea. Es una forma de reconectar con toda la existencia, que reconozcas y que comprendas la importancia de tu ser y tu unión indestructible con la fuente. Para realizarla te voy a pedir que simplemente cierres tus ojos y de preferencia te pongas unos audífonos. Si no tienes unos audífonos no te preocupes, simplemente pon mucha atención y déjate llevar por estas palabras, así como estás por atención a tu respiración. Mantén tus ojos cerrados y quédate en una posición cómoda, en una posición en la que tu cuerpo físico simplemente no te moleste. Siente como el aire está entrando y saliendo de tu cuerpo. Cuando pones atención al aire, en ese momento estás silenciando a la mente, por eso es importante que cada vez que te distraigas, simplemente vuelvas a concentrarte en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Te voy a pedir que realices tres respiraciones profundas para ayudar a que la relajación sea aún más y más efectiva. Inhala, exhala, 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 ex Inhala, exhala, exhala. Siente la energía que recorre tu cuerpo a través de la respiración. Siente tu sistema nervioso, tus músculos, tus huesos. Debes comprender que así como existe un sistema nervioso, un sistema linfático, así como también existen los músculos y órganos de tu cuerpo, así como también existe un sistema esquelético, también hay un sistema de energía. Esa energía que puedes sentir si pones atención a las sensaciones que estás teniendo en este momento. Simplemente conecta con esta energía que rodea tu cuerpo y siente como cada vez que entra el aire te llenas de esta energía positiva, de esta energía de amor. Y cuando exhalas, todo tipo de energía negativa, todo tipo de preocupaciones, todo tipo de tensiones, salen totalmente de todo tu cuerpo. Y mantente así, en este estado de relajación profunda. Recuerda que donde pones tu atención, ahí estás tú. Simplemente siente esta energía que te rodea. Y ahora, te voy a pedir que simplemente sientas tu corazón. Siente en lo profundo de tu ser, este extraordinario músculo, este maravilloso órgano, que en este momento está latiendo dentro de ti. Manteniendo un ritmo. Este maravilloso órgano, es la puerta hacia los milagros, hacia el extraordinario poder que reside en ti. Cuando conectas con tu corazón, cuando lo sientes, estás conectando con la fuente. Ya que el corazón, siente las pulsaciones, cuánticas, electromagnéticas, taquiónicas de la fuente. Dentro de tu corazón, se encuentra este espacio sagrado, que trasciende las barreras del espacio y del tiempo. Así que simplemente, siente su latido y conecta con el espacio dentro de tu corazón. En este momento, empezarás a sentir una energía llena de amor, llena de inocencia, llena de paz, llena de sabiduría. Esta energía que estás sintiendo y que nace en tu corazón, eres tú. Es tu naturaleza real. No eres tu cuerpo. No eres tu mente. No eres nada, excepto esta energía que trasciende a toda la existencia. En este momento, estás siendo uno con todo lo que te rodea. Siente esta energía. E imagina una luz potente del color del arco iris, que se expande hacia todas las direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente, hacia atrás, hacia todas partes. Una especie de esfera arco iris, que se está expandiendo. Esta maravillosa y potente energía, está armonizando todos tus cuerpos. Está armonizando a todo el universo. Mejorando tu vida en todas las áreas. Mejorando todo, absolutamente todo, lo que haces. Siente cómo esta energía armoniza tus células. Armoniza esos pequeños cristales, de los cuales está hecho tu esqueleto. Todos tus huesos resuenan con esta frecuencia, con esta energía maravillosa. Deja, simplemente, déjate llevar por esta frecuencia. Déjate llevar por estas sensaciones. Deja que tus pensamientos fluyan. Que las imágenes fluyan. Deja que toda esta energía a través de tu cuerpo fluya. Simplemente, mantente así, conectado, con esta energía. Mantente así un tiempo. Un tiempo bastante prolongado. No importa si quedas dormido. Simplemente, déjate llevar. Y cuando lo consideres necesario, cuando termine el sonido, simplemente, abre tus ojos lentamente. Permanece así. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.